La Plaza de las Bodegas acogerá este viernes a partir de las 8 y media de la tarde y hasta las 12 de la medianoche la segunda edición de la fiesta de la Vendimia. Para ello se instalarán diferentes stands que estarán dedicados al vino y bodegas de Chiclana y habrá otros en los que será protagonista nuestra gastronomía, con productos como los chicharrones o el queso. Además, también tendrá su espacio establecimientos el centro plaza y no faltarán las actividades infantiles para los más pequeños. Además, a las 9 de la noche se llevará a cabo la tradicional pisa de uvas, mientras que también habrá una recreación histórica con una réplica de lagar fenicio púnico y se dispondrán mesas y sillas para que los asistentes puedan hacer uso de ellas y aprender más sobre nuestros vinos y, por supuesto, catarlos en un ambiente totalmente festivo. Hay que recordar que la principal novedad respecto a la pasada edición será la apertura al público durante el horario de la fiesta de la Vendimia del Centro de Interpretación del Vino y la Sal, que fue inaugurado el pasado mes de noviembre.